Los cánones de belleza tradicional están muy arraigados en nuestra sociedad. Sin embargo, diversos artistas proponen nuevos enfoques que trascienden lo físico. Tal es el caso del fotógrafo Yayo López y su exposición Belleza Peruana. La Mujer Peruana Buscamos darle importancia a la belleza peruana. El título mismo lo dice. Como pueden ver, tenemos 32 fotografías de mujeres completamente distintas unas de otras. Cada una con una belleza particular que define mucho a la mujer peruana. Cada una tiene un rasgo distinto, una postura, una forma de decir con su cuerpo, con su mirada. Diferente y cada cual tiene una propia belleza, una propia luminosidad, una propia expresión que habla mucho de la variedad que tenemos aquí en el país. Con esta iniciativa se busca mostrar un concepto distinto de belleza que va más allá de lo físico. Ya que las mujeres cuentan con una personalidad y característica especial que las convierte en únicas en la sociedad peruana. No, justamente eso también queremos rescatar. Que no solo lo físico, no solo es cómo se ve la mujer, sino también mucho de su mirada, de su postura, de su actitud hacia la cámara, hacia la vida, hacia lo que lo rodea. Hay situaciones en que en verdad pareciera que la mujer está más bien medio oprimida o ocultando algo. O más bien haciendo notar su frescura y su soltura con el entorno, con eso de empoderar a la mujer. Hay una chica que está ahí en una moto, otra que está en plena calle con toda la velocidad de los carros detrás de ella. Otra que está en la naturaleza, tranquila. Y es eso, más es lo interior que queremos reflejar, la belleza interior que se refleja en la mirada. Por eso son retratos, la mayoría son de tres cuartos o el rostro es lo que queremos sobre todo dar a Vera. Que la gente mire a través de los ojos de ellas o esas cosas. El experimentado fotógrafo Yayo López pretende además revalorizar la diversidad de la raza peruana, con sus diferentes características y costumbres regionales en costas, sierra y selva. Más lo que se ha buscado es tomarle fotos a las personas en su lugar, en lo que hacen, en revalorizar también su ambiente, sus costumbres, el traje típico en algunas, o el ambiente más precario de su hogar, o que ese es el ambiente en el que para todo el día y que eso es lo que lo rodea. Pero a la vez el fotógrafo también ha rescatado la historia alrededor de esa foto.